¡Ellos son! ¡Ten Rosas! Damas y caballeros Toma tu gasolina Me lo pillo a tu pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rique a tu pez a nadie Dos bailantes quieren Chambea, jala Cabrón ya no te quedan balas Tú sanos como tú, yo no los tolero Siempre con la set y no somos al cero ¿Talo? Oye, Gerda Escuchate esto La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por cenar El vecinito que es tan saco Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene anto El vecinito le echa un gato ¡Viva! 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 Deja que Dani cambie el ritmo, sentirá un sismo, lo sientes, como el dembow se le mete a tu traje por dentro, lo sientes. Bam 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 bam, vamos a lo que te bam bam bam, vamos a lo que te bam bam bam, vamos a lo que te bam bam bam, me sienten idol. Y si don, es lo que hay, pa' toda aquella, que dice luzca, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba, se entretenía. Me gustan las placas, las rubias y las pequeñas, pero las que siempre gustan las puertorriqueñas, yo me conformo solamente con mirarla, solamente yo con mirarla, tan solo con verla, vacillón, yo quiero mine, quiero que me ven y estoy por fine, es que quiero sentirme contigo fine, y tú te dañe, que me deja, me llame de mi madre. Deja que no, vamos a lo que te dañe. ¡Ey! 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 ¡Ay!